Tiene la palabra la señora asambleísta Amapola Naranjo. Muchísimas gracias. Un saludo a todas y todos los colegas asambleístas, a la ciudadanía aquí presente, a los medios de comunicación que transmiten esta sesión. Bueno, efectivamente hemos acabado de escuchar todos esos datos importantísimos que nos ha expresado la compañera ponente, Elizabeth Cabezas, y las personas que desde la sociedad civil están luchando y aportando de una manera tan importante para buscar soluciones a este problema lacerante que es el de los accidentes de tránsito en las carreteras. Efectivamente, dejan resultados devastadores. Detrás de cada accidente, de cada muerto, de cada herido, quedan familias, quedan niños huérfanos, en fin. Qué vergüenza ser el país que está entre los 20 países del mundo que más accidentes de tránsito y, por supuesto, inobservancias a la ley, tiene. Hemos podido también escuchar que entre las principales causas de siniestralidad se registran la impericia o imprudencia del conductor, exceso de velocidad y embriaguez. A las que se sume el irrespeto a las señales de tránsito. Pensamos que como solución a este problema está también el componente cultural que ya ha sido expresado. Pero yo quiero recordar que hace pocos días en el que discutíamos por qué nuestra sociedad es violenta, por qué el tránsito vehicular es violento. No es por estar contra los hombres. La inmensa mayoría de conductores son hombres. Y hemos podido observar cómo culturalmente está presente la grosería, la competencia, la violencia. Pensamos que si el problema es estructural, igual que cuando discutíamos del tema de la violencia contra la mujer, nuestro compromiso primero debe ser el de construir una cultura de paz, el atacar esas causas estructurales de una sociedad violenta, el combatir por todos los medios estos roles masculinos que han construido ese machismo tan negativo que nos está lacerando a la sociedad. Creo que interviene no solamente una materia en la malla curricular de niños, de colegios, en fin, sino también una serie de acciones de todo el Ejecutivo, de instituciones, de medios de comunicación, igualito que hemos estado discutiendo para combatir la violencia contra la mujer. El compromiso de construir una cultura de paz creo que es un deber de todas y todos. Y creo que aquí hay un elemento que se nos ha olvidado un poco. La responsabilidad de la academia. Creemos que la academia tiene que involucrarse en este tema. Quizás sea necesario un cambio en la ley de tránsito. Como un requisito indispensable, un curso aprobado en la universidad debería ser la academia la que se ponga al frente para la educación vial. No solamente como una materia de escuela. Creo que algo se hace en el transcurso del año. Hemos podido ver a niños dirigiendo el tránsito algunas veces, pero no ha sido suficiente. Los índices siguen subiendo de accidentes en las carreteras. Vemos también casi casi la ausencia de control de parte de la Agencia Nacional de Tránsito. Por ello, apoyando por supuesto esta gran iniciativa de la compañera asambleísta ponente, quiero proponer los siguientes aportes. Incluir en el artículo 1 al final del párrafo lo siguiente. Establecer un sistema de seguimiento y evaluación de las acciones asociadas a la educación vial y campañas publicitarias para medir la efectividad e impacto de dichas acciones. Incluir en el artículo 4 al final del párrafo lo siguiente. Esta comisión deberá presentar un informe que se hará público para conocimiento de autoridades y ciudadanía en el marco de la transparencia que este tema requiere. Y por último, añadir luego del artículo 6 como artículo adicional lo siguiente. Solicitar a la Agencia Nacional de Tránsito realizar controles y evaluaciones cualitativas y cuantitativas de la calidad a las escuelas de conducción profesional a nivel nacional que ofrezcan cursos y capacitación para la obtención de las licencias, especialmente las tipo D. sin olvidarnos el compromiso de la academia que debería comprometerse a impartir como requisito indispensable para la obtención de una licencia de conducir el curso de capacitación, pero que sea de parte de la academia. Porque si dejamos a las escuelas de conducción como hasta ahora se ha venido dando, parece que algo está pasando ahí y no da resultado. Con estos aportes le agradezco mucho la oportunidad, señor presidente de la Asamblea y compañeros colegas. Muchas gracias.